Nuevamente un encendido y polémico show discotequero tuvo esta martes un grupo de estudiantes. Esta vez fueron los mechones de la Universidad de Tarapacá en Arica. Quienes asistieron al lugar aseguran que incluso hubo sexo en vivo en el escenario con más de 700 personas en el público. Es la ya tradicional fiesta Adanieva, organizada por los estudiantes de la Universidad de Tarapacá en Arica, que da la bienvenida a los mechones. La última fue esta semana en la discoteca Soho, de Arica. La fiesta, como siempre, consiste en dos partes. La parte de las mechonas y la parte de la... de que ella. Dicen que estas bienvenidas se anunciaba un show de alto impacto, pero antes comenzaron los concursos de Mis Colita y Piernas, entre otros, donde varias mechonas bailaron y realizaron su propio espectáculo, haciendo partícipa al público masculino. ¡No, sí, todo cambió! Se les contaron las fiestas, literalmente, porque los tiempos se podían, pero ahora no. Se hicieron tanto, o mejor, como los fríos se habían contratado. Una vez al año que se entretengan así, encuentro que no es lo malo, pero... Una tradición ya, pues. Me da lo mismo, en realidad, sí. Si uno lo quiere ver, sabe lo que va uno. Según testigos, fue una de las noches más desenfrenadas. El show sorpresa, dos trasandinas quedaron desnudas bailando en el escenario y realizaron una atrevida performance, con algunos novatos que estaban en el público. Esta Argentina hace subir a un par de chicos al escenario, bueno, que podemos decir, para realizar conciones sexuales y tener sexo en vivo. Pero algunos alumnos comentaban que hubo sexo oral. Sí, también hubo. Sí, pero... ¿Pero no va a sonar? Lo que provocó revuelo entre muchos ariqueños. Para la mayor parte de los estudiantes no es ninguna novedad. La atrevida performance de la fiesta universitaria de Adán y Eva, hace ya tiempo han venido dando que hablar. La preocupación para muchos es que en eventos como este, se cautele la dignidad de los alumnos nuevos que puedan verse involucrados. No me parece, porque están recién empezando y es como contraproducente. Quizás se desborda mucho el copete, no sé. Pero yo creo que uno es libre de hacer lo que quiere, siempre y cuando no moleste la libertad del otro. Igual, cuate, o sea, qué asco. Y más encima que lo graben y todo eso, o peor. Como decía el doctor House, con público trabajo mejor. Ese es el mayor problema, cuando es de conocimiento público, como le ocurrió recientemente a una pareja de alumnos de la Universidad Adolfo Ibañez, grabados por sus compañeros teniendo relaciones sexuales en un estacionamiento. Toman y están carreteando y pierden el control. También está en internet, está en muchos lados, entonces tampoco, ya no hay filtro. Para los especialistas, los márgenes ya no son los mismos de antes, con conductas que exceden la privacidad al límite de lo patológico. Todavía una de las cosas privadas que queda en nuestro mundo íntimo es la vida sexual. Entonces, la medida en que esa vida se ve tocada, trastocada y transgredida, y explícitamente abierta, como lo está ocurriendo en estas fiestas, creo que más habla de algunas problemáticas personales de estos cabros. En la universidad dicen haber pedido expresamente un especial control de la seguridad de la edad de los jóvenes a la entrada del recinto. No puedo asegurarle que haya habido los años anteriores, pero la información que yo tengo es que este año no hubo sexo explícito, y si lo hubo, no puedo yo condenar o más que transmitirla, obviamente, la preocupación. Un polémico espectáculo que no dejó a nadie indiferente, aunque al parecer algunos estudiantes ya están acostumbrados. Con detenidos, heridos y cuantiosos daños a la propiedad pública y privada, finalizó la primera marcha masiva convocada por la Confech. A la hora de practicar deporte, muchos prefieren trotar, pero otros optan por caminar porque estiman que es un ejercicio más completo, especialmente los adultos mayores. Para saber más sobre este tema, ahora sí, Gonzalo Ramírez conversa con el doctor de Ciencias de la Actividad Física y docente de la Universidad Mayor, Jorge Cancino. Gonzalo. Sí, Carola. Me vine rápidamente acá al gimnasio de TVN. Ustedes pueden ver, plena hora de almuerzo para muchos. Bueno, para muchos de nuestros integrantes de TVN es el momento de hacer ejercicio. Y ya lo vimos el fin de semana con el Maratón de Santiago, la gran cantidad de gente que opta por trotar, por salir a correr, pero un estudio hecho en una universidad de Estados Unidos indica que el trote y la caminata en términos de rendimiento, por ejemplo, a la hora de adelgazar y mantenerse de buena forma, son exactamente iguales. Por eso que acá tenemos, por ejemplo, a Paulina, que está haciendo su entrenamiento diario, y estamos con el profesor, el experto Jorge Cancino. Gracias por acompañarnos para que nos cuente un poquito más sobre la caminata y sus beneficios. ¿Es tan eficiente? ¿Es lo mismo que salir a correr? Claro. El estudio dice que a igual gasto energético, tanto el trote como la caminata tienen iguales beneficios, en términos de lo que es la reducción del riesgo cardiovascular. ¿Cuál es lo interesante de esto? Que mucha más gente camina o puede caminar que puede trotar. Tenemos, en el fondo, reducción de impacto en lo que es rodilla, personas con sobrepeso no van a poder hacer un trote. Y lo otro también es importante. Si yo quiero salir a trotar, necesito tener una cierta condición física para mantener la intensidad por el tiempo, que es requisito para el beneficio en reducción del riesgo. Ahora, muchas veces optar por la caminata, por ejemplo, lo que está haciendo Paulina, Paulina está caminando a 6,2 kilómetros por hora. Sí, voy a ir, ojalá. La idea es, ¿cómo yo elijo una velocidad para que sea eficiente? ¿No puedo conversar? ¿Cómo la escojo? Sí, perfecto. La velocidad tiene que ver mucho con aspectos como la altura. Porque, en definitiva, pierna más larga, puedo ir más rápido. Sin embargo, para hacerlo en términos individuales, tiene que ser una intensidad en la cual me cueste un poco caminar. Nosotros hablamos de ejercicio conversacional cuando es un ejercicio suave. Pero el estudio fundamentalmente se basaba en una caminata con una intención de intensidad en la cual me cuesta conversar. O sea, ya no es conversacional. Y eso es fundamentalmente... ...ser ágil, si no, no rinde. Y eso es fundamentalmente... ...hay que caminar para que sea eficiente. Porque, por ejemplo, salir a turistear, a chalupear por ahí, no tiene ningún sentido en educación física. Pero, por ejemplo, media hora, 20 minutos, a un paso rápido... El estudio fundamentalmente hablaba que ya empezamos a obtener beneficios importantes con 30 minutos diarios. 30 minutos por 5 días a la semana, que son las recomendaciones internacionales. El gasto calórico, por ejemplo, salir a trotar un entrenamiento de 50 minutos, una hora, debe ser de un gasto calórico del orden de 580, 600 calorías promedio. Caminar 20 minutos, media hora, ¿cuánto puedes llegar? Estamos hablando más o menos de la mitad. Por eso el estudio fue enfático en el hecho de que cuando compararon iguales gastos energéticos, no había diferencia significativa entre caminar y correr. Pero sí también señala que a mayor intensidad yo obtengo mayores beneficios. ¿Y cuál es la mejor hora para hacer este tipo de ejercicio? ¿A primera hora, en la noche, después que uno llega del trabajo? Mira, en relación a ello, por la tarde la gente se siente mejor que por la mañana. La mañana está muy fría, en general cuesta un poco más calentar al organismo. Por la tarde, la mayor partida de la gente siente mejor el ejercicio. Es súper importante, y hemos ido poco a poco aprendiendo, en la medida que también está disponible, el uso del calzado adecuado. O sea, usar una buena zapatilla incluso para caminar debe ser una norma, porque si no hay lesiones igual. Bueno, hoy día la tecnología permite saber claramente cuál tipo de pisada yo utilizo y recomendar el calzado apropiado para cada uno. Es evidente que para realizar actividad física debe haber una ropa o una indumentaria que sea apropiada. ¿Qué pasa con la gente mayor? A la gente que a lo mejor podría evidentemente tener algún tipo de más complicaciones, de desplazamiento. Los adultos mayores siempre temen tropezarse, por ejemplo. ¿A ellos igual les sirve caminar aunque sea más lentito? Siempre tenemos que pensar que la actividad física y el estímulo de ejercicio suma. Estamos hablando que a mayor intensidad mejor. Ahora, si tengo un grupo, digamos, especial con adultos mayores, tendrán que hacerlo bajo supervisión. Porque claramente, como tú señalas, hay riesgo de caída. Caminan un poco más lento. Sin embargo, siempre hay que sumar con esto de la actividad física. No quedarse en casa sentado. Elemento importante, aunque estés caminando, me imagino yo, hablo desde el punto de vista absolutamente ignorante en este sentido. Siempre que haces actividad física hablan que hidratarse es muy relevante. Pero uno como que siente ganas de tomar agua cuando está transpirando. Y caminando, me imagino que a lo mejor no sientes tanto el deseo. ¿Igual hay que hidratarse? Sí. La hidratación es fundamental cuando uno realiza esfuerzos que son de larga duración. Probablemente en 15 o en 20 minutos tú no necesites una hidratación tan importante como cuando realizas ejercicio por más de una hora. Sin embargo, si tú estás realizando una caminata vivorosa, vas a necesitar energía. Por lo tanto, hidratarse con algún tipo de bebida deportiva podría ser, en este caso, de utilidad. Ahora, estas recomendaciones siempre son individuales. La hidratación tiene que ser algo que es individual. Gonzalo, ¿me escuchas? Estaban recién hablando de los adultos mayores y tal vez que les puede costar un poco más. Tal vez una alternativa puede ser usar bastones, no necesariamente el bastón para caminar, porque me imagino que para esa persona una caminata intensa no es una opción. Pero sí para aquellos que se sienten, que pueden hacer lo que se sienten un poco débiles o que no están muy seguros, hay estos bastones de trekking que se pueden usar, que tampoco son demasiado caros, que se pueden encontrar en varias tiendas. Y son livianos. ¿Sirven los bastones de apoyo, los trekking? Esa es una excelente alternativa para la caminata en adultos mayores. Y es más, nosotros vemos en otros países una gran cantidad de adultos mayores que utilizan este tipo de indumentaria. Sin duda. Pero también en nuestro país estamos viendo que cada vez más gente accede a ello. Sí. Es súper importante estos tips, porque a veces hay gente, me incluyo, porque no sabemos, no nos atrevemos. Y siempre tenemos excusa para no movernos. Pero por ejemplo, una persona que siente que tiene problemas en la rodilla, ¿eso te inhabilita para hacer cualquier actividad física o igual puedes caminar? Acá tenemos que pensar que cada vez que yo realice actividad física, debo experimentar ciertas molestias musculares. Porque evidentemente hay musculatura que no estoy moviendo. Ahora, molestias articulares debiesen ser revisadas por un especialista. Al igual que cada vez que yo quisiera iniciar un ejercicio que es vigoroso, tengo que tener un chequeo preparticipativo que se denomina. ¿Es la caminata entonces la alternativa más segura en términos de no lesión, en términos de eficiencia, en términos de poca complejidad también para desarrollar? Yo te diría que por la cobertura, es decir, por la cantidad de gente que puede acceder a la caminata, se transforma en una alternativa ideal para comenzar a moverse. Probablemente después de la caminata pueda pasar el trote o otro tipo de actividades. Pero sin duda es una alternativa de bajo costo y de bastante seguridad. Sí, de hecho lo miramos bien en menos, pero a mí por lo menos me ha tocado conocer personas que han optado por algunas dietas, en que el especialista les hace comprar un podómetro, ¿cierto? Que son los que cuentan pasos. Y el entrenamiento consiste en caminar, no sé, 500 pasos diarios, una cosa así. Y bajan una cantidad de peso impresionante. Lo que se recomienda hoy en día es no menos de 7.000 pasos al día. ¿7.000? En total, en total. Y lo ideal sería poder acceder a 10.000 pasos diarios. Así consideramos que una persona es físicamente activa. Bien, sin duda. Muchas gracias profesor por esta interesante conversación. A la Paulina también, gracias a Paola por acompañarnos en este ejercicio. Y yo me voy al set, deben ser unos 50 pasos. Algo es algo. Y así caminando activamente, por favor, nada, van a irse conversando. Bueno, ya nos va a acompañar entonces Gonzalo otra vez en el set. Mientras tanto, en otras noticias, el presidente Sebastián Piñera anunció un fondo de 72.000 millones de pesos que irá en apoyo a la educación.